Pesca Británica Amigazos Por ahi bienvenidos por ahi a una aventura mas de pesca Británica Estamos visitando este lugar lleno de hierba señores Una chulada Como esta mi lugarcito mi Nacho? Vean como esta Aquí hay unos lugares unos huecos llenos de hierba de puro lirio Entonces hay unos lugares dentro de la presa donde se puede meter la atarraya Lugares chiquitos, casi no se puede tirar la atarraya porque esta lleno de lirio Entonces vamos a buscar unos que otros huecos A ver donde lo podemos aventar mi Nacho? Muestra mi Nacho Es una presa enorme Un lugar precioso Muy bonito, nada mas que esto es una plaga Como esta aqui? Vean, aquí bajo el nivel del agua Como esta? Muestra mi Nacho como esta? Y hasta allá abajo donde se ve lo ver donde hay este agua, esta muy vacío el nivel De esta presa Pero tiene mucho pescado Muchisimo Entonces vamos a Ahí están los huesos Ahí están los huesos Ahí vamos a tirar la atarraya A ver si sacamos un pescadito por ahí Pues vamos por allá o que mi Nacho? Vamos mucho ahí Porque luego de repente llega el aire Llega el airecito Y esos lugares los va a cerrar también Recorre la hierba el aire Y ya no hay donde pescar Vamos antes de que se cierre mi Nacho? Vamos Michuy VAMONOS POR AALLE VAMONOS POR A PhD VAMONOS POLE MUCHOS voy ¡Gracias! 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 ¡Ya la raíz, la raíz del Lirio! ¡Hay muchas, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está el primer terrayazo! ¡Guidad! ¡Fuera de izquierdas, mi Nacho! ¡Es mi chuy! ¡Vamos a ver, sacamos unas más buenas, unas coloraditas por ahí! ¡Por lo pronto ahi va! Empezamos bien, con el primer terrayazo ¡Ahí está! La Tierra Se atro la tarea señores, pero parece que trae algo, me ha hecho ver que A ver michuy A ver, a ver, a ver, a ver qué tal hondo está aquí, bastante hondo, hace de que aquí se trae el hirio, está levantada, la red se va a ir, no la deja bajar. Hay mucho. Hay mal tinha algo, pero es igual, esto no lo vamos a alcanzar. Esto no lo vamos a alcanzar. ¡Suscríbete! A ver si no se escapó Más seguro que se escapó Bueno, vamos a ver qué quedó A ver. Un galón bueno Pero vamos a ver Con las levantadas y todo Ve a que viene y bien ahí está muy bueno ahí está y 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 4 y 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 Vamos, ahí está, va saliendo para la frita, hay unas dos o tres que vamos a regresar, que están chiquitas y las demás para la cazuela. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La mando con mucho gusto. Mientras tanto les mando saluditos por ahí para todos ustedes amigazos. Tengo por ahí una dedicación por ahí de Grito Pesquero. Con mucho gusto por ahí para Antonio Montoya y su esposa. Ahí le va a este Grito Pesquero con mucho gusto. Ahí está amigazos. Complacidos. Amigazos tengo por ahí una dedicación de Tarrayazo. Por ahí con mucho gusto. Por ahí para Armando González. Por ahí para Armando Gómez Reyes. Por ahí para Jesús Lerma. Rafael Rodríguez Rodríguez y su nieto Ricardo Isaías Martínez desde Jesús María. Con mucho gusto por ahí ya les va este Tarrayazo. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video